Ya están llegando los últimos, hablando La bandera ya, con William En estos momentos están llegando todos Ven Alexa también Para que se vea como está ella, mal de la pierna, caminando, donde la trae Vector Diga whisky, diga whisky, diga whisky Allá Rumbo a A las manos de Nuestro Señor Jesucristo Y le damos a nuestros hermanos A darles gracias a Dios En la cual han podido hoy llegar Mucha fe, está Hermana Mari Ya está, ya la colchoneta de Mari Estendida Ahí está la derecha Así fue como el grupo de Romero de Río Claro cumplió su segundo día de caminar, llegando a Sarreicurré en Buenos Aires de Punta Arenas. Esa descripción la hizo el coordinador del grupo de Agoberto Romero. Estamos a punto de llegar, gracias a Dios, a Ray Curré. Dios, gracias por darnos la fuerza de estar llegando aquí. Y gracias a Dios está bien. Venimos con una guayabera nueva que es Grace. Parte de la comisión y ahora como nueva guayabera. Ahí la vemos con la bandera. En estos momentos estamos llegando a Ray Curré. Dios, gracias por estos momentos que nos dio de llegar a bien. Venimos aquí. Estamos llegando a la iglesia de Ray Curré. Gracias, gracias. De ahí saldrán el domingo a la Trinidad. Posteriormente caminarán el lunes 30 de julio hasta la cangreja y llegarán a los pies de la negrita el martes 31 de julio. En este grupo caminan aproximadamente 50 personas.